Esta es la historia de una sociedad que se hundió, y que mientras se va yendo no para de metirse, hasta ahora todo va bien. Artículo 118 Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento. Cualquiera que este sea, desde que se le comunique su asistencia, haya sido objeto de detención, o de cualquier otra medida cautelar, o se haya acordado su procesamiento. Artículo 520 Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes. Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere y a no contestar alguna o algunas preguntas que se le formulen. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervengan cualquier reconocimiento e identidad de que sea objeto. Si no designare abogado, le será nombrado uno de oficio. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halla en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete cuando se trate de un extranjero que no comprenda o no abre el castellano. Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y en su defecto por el de la institución en que se encuentre o por cualquier otro dependiente del estado o de otras administraciones públicas. Derecho Bien Me lo creo Leída se afirma y ratifica y firman con su señoría. Doy fe Preguntando acerca de los sellos que han dado lugar al... Derecho Leída Ya estoy hasta los huevos de soportar como un idiota este maldito sistema día tras día. Aquí estamos viviendo en unas putas ratoneras Y qué ves tú para que cambien las cosas No haces nada, ni tú tampoco Yo simplemente infarto y reparto conceptos, absorto Te quedas al escuchar semejante sátira El sistema en el que vivimos simbolicados Me parece una puta falsa, una mentira No quiero tener nada que ver, sacan dinero de mis arcas El ente público normalmente entra y me dan arca Es una forma diferente de improvisar, hacer conceptos Contar un mensaje a un puente para que todos hagan digestión Con todos los clínicos y pueda soltar palabras Se me van a pegar de vez en cuando Pero no importa, tengo que dar poder Y ahora sale del fuego Y qué fuego que sale del fondo de mi garganta No me da mentones en el culo